No sé qué estaba pensando, dejando a mi hijo solo Ahora estoy maldita y me encuentro ciega Con esta ira y tristeza me atormentarán por siempre No puedo esperar a que el río me lleve Me cansa esto que busco, o busco a alguien que me vengue De esta paradoja quiero liberarme Quizás se va a actuar y en contacto antes que quieran detenerme Un títer es ser y antes de poder verte Mucho corazón, desde que vio a mi hijo al lado de este monstruo Al hombre detrás de todo Desde tu adiós Canta esta otra canción para calmarle La honra a tu madre Quiero vivir el presente con mis errores del pasado Pero el futuro es cruel, me sigue atormentando Sus pequeños ojitos, su sonrisa es lo que recuerdo Esas memorias hoy me van estremeciendo Este pretexto me mata, matarlo en ningún pretexto Mi hijo donde está, no logro comprenderlo Persiste en mi pensar y en el pensamiento cada vez es más grande No siento a mi bebé, fui todo un desastre Mucho corazón, desde que vio a mi hijo al lado de este monstruo Al hombre detrás de todo Desde tu adiós Canta esta otra canción para salvarle La cordura a tu madre La cordura a tu madre